¿No hay un botón? No, no es para comerse nomás Creo que lo atrapé a un bucle, boludo, creo que lo atrapé a un bucle ¿Vení? Hay que crear algo más acá ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Comí arrabao para salir! ¡Eto, burro! No worries ¿Qué es esto? ¡Qué rechota es esto! ¿Quién me está plodiendo? Puedo comprar el... 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 el nitro, a ver me lo compro ¿Para qué querés el nitro? Para poner dos nitros Para poner boludeces 216 pesos ¡Uy! ¡Claro que está! ¡Eh! Vení a la cama, boludo ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡El parkour! ¡El parkour! ¡El parkour! ¡Quiero ver esa chuta enorme! ¡Ah! ¡De ahí salió esa foto, culiado! ¡Con razón! ¡Bueno, gente! Una cosa, espérame. ¿Qué chuta es esto? ¿Cómo me escondo? ¡El canon! ¡Uy! ¡Aparece arriba! ¡Oh! ¡Me controles con este nuevo! ¡Juaco! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hacia arriba! ¡Hola! ¡El león! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Vendeme! ¡Hacemos negocio acá con el león! ¡Hacemos negocio! ¡Vendeme a justo! ¡No! ¡Le estoy mirando! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! 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 Me estás mirando, eh! ¡Le estás mirando, eh! ¡Ay! ¡Le estás mirando, eh! ¡Le estás mirando, eh! ¡Le estás mirando, eh! ¡Ah! ¡Pero acá es muy rata o al lado! ¡O sea, máximo, vete un poco! among the music la primera voy a hacer ay hay una gorda hay una gorda muerta acá ay ay boludo que cago de rico he trolleado, he trolleado, confirmamos chavales hemos trolleado, hemos trolleado acabo de encontrar un lugar hemos trolleado, hemos trolleado 0 hemos trolleado, hemos trolleado, confirmamos chavales que hemos trolleado y así como si pierde a un huaco yo no encontré una gloria una sola gloria me dijiste en el móvil ahora me colté porque sé que cuaco está en la búsqueda como? lo vi a lucho aquí está o no lucho vení, no se escucha nada vení lucho lucho está el máximo wiii me he escapado bro me desapareció me desapareció faco arriba hola donde está la gloria? me cago en todo no necesito más donde está el maxi de mierda? me cago en todo cuánto me hiciste ahí maxi? ahí boludo hola ostia chaval ostia chaval ostia chaval hay ah Buscando al Maxi encontré uno que está... Hola, siganme, siganme, vengan A ver, a ver, a ver Vengan, 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 vengan A ver, a ver, a ver Esperá, cuidao Vení, Maxi Tien de yao Tien de yao A ver, por dónde era Qué culo gordo que tenés Hey, yo, what the fuck Saca una vez Saca un poco Saca menos Estoy trolleando, boliás Sí, sabés que sí estoy trolleando Vengan los huevos Acá, 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 acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Como intro Quiero sacar los pantalones Eh, boliás, yo tengo uno mejor Vengan, siganme, siganme Quiero ir, 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 ir abajo Polo, me están apretando los huevos Vamo, juevo, vamo Este, este es mejor, este es mejor Mirame ¿Me ves, me ves? Ya no, me hizo Cerdo, con chino, boli Ah, no, y ¿a quién estoy viendo ahí? A mi, a mi Justo, mirá para arriba Mira, ¿no ves una gloria en el aire? No puede ser Mirá para arriba literalmente 90 grados Soy yo, soy yo No, no, Lucho, mirá vos para arriba también What the fuck, ¿cómo acabaste ahí? Que hay bombado, Lucho Lucho, agarrame Te agarro, ah Hola Ok, hay que ir a rescatarnos, Maxi Vamos Ayuda, por favor No No Uy, se va Se cayó, se ha caído Escucha una gorda Oh, ahí está Alex Ahí está Alex Ahí está Alex No lo está Alex Lo he visto Espérate Pfff Me da Alex Me da Alex Voy, 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 voy Me da Alex Me da Alex Oh Oh Esto es buenísimo ¿No hay un botón? No, no es para esconderse, no Creo que lo atrapé un bucle, boludo Creo que lo atrapé un bucle Creo que lo atrapé un bucle Poco, vení Tiene que agarrar algo más acá Ah Eh, eh ¿Qué es esto? Me da un chico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como me ha arralado para salir ¡e turo! Lucho Jajaja Jp, mirá esa puerta Lucho Abri la puerta Ay, pues sí queda acá Mirá esa puerta Se abre una puerta y se sierra Cabe una br**a Lucho ¿Qué pasó? Lucho la p***a Está el ruso, bro ¿Qué es esto? Alex ¿Cuál le prestaste? Alex ¿Cómo era el de salir del mapa? O para meterse el garage. Ese no me lo sé. No me da de acuerdo. ¡Alex! Y caer por acá, abrigo. ¡Alex! ¡Alex! ¿Te caerá algo? ¡Alex! Abre como mierda salgo de acá. Yo lo sabía. Le pasó lo mismo dos veces el pobre Maxi. Por desgraciado. ¡Pobre Maxi! ¡Junto! ¡Vení! ¡Acá estoy! ¡Lucho! 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 ¿Qué cara de fumado tiene? ¡Sí! ¡Ay! Está re bien hecho el mapa. Lucho, lo estás cagando. Ya en mi escalera. Bueno, si es escalera como si yo lo supiera. ¡Es Xavi! ¡No! ¡Ah! ¡Cierto, güey! Me había olvidado ese. Ah, pero el culete se conoce todo el mapa. ¡Ay! ¡Ay! No puedo creer, ¿eh? Escalera. ¿Cómo que escalera? ¡Uno estoy acá! ¡Ah! ¡Uy! Que ha sido terrible. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Mirad ahí! ¿Qué haces ahí escondido, Duffy? ¡No lo hagas! ¡No me estás hijo de esa puta! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal es! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡No les llevo a pegar nunca, culado! Debo creer, chavales. ¿Cómo mierda hace eso, boludo? No sé. Si eso te... Hay que asarse los escondetes, güey. ¡Uh! ¡Mira quién está ahí! ¿Qué? ¡Estoy liado! Usa el botón de la... El botón ruso, boludo. ¡Ay, qué negro! ¡La cama, la cama! ¡La cama, la cama, la cama, la cama! No, era esta. ¡Ah, sí! Apreta el segundo detrás del tercero. ¡Madre, boludo! Lo que más me jode es pasar por la escalera. Y el cosito ese no puede haberlo. ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Qué ratón! ¡Hijo de nada! ¡Qué hijo de puta! Se sabe en memoria el mapa. Sí, sí. Sí, 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 sí.